Dentro de un mausoleo en donde tiene sepultada su madre, un hombre encontró dos osamentas. Esto ocurrió en el Panteón Patricio Soto, en el ejido Alto de Noria, en el municipio de Ramos Arispe, en donde Jaime García Aguirre, quien visitó la tumba de su madre para realizar trabajos de mantenimiento, se llevó la desagradable sorpresa de ver dos esqueletos de los cuales no sabe a quién pertenecen. Jaime García inmediatamente notificó a las autoridades, quienes llegaron a tomar conocimiento alrededor de la una de la tarde de este sábado, para retirar los restos y llevarlos al CEMEFO, iniciando las investigaciones para esclarecer estos hechos. Para RCG informó, Christopher Banegas.